Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Estamos con un video de mi queridita Roblox y mi queridita Roblox. Y tenemos aquí primera vez mi video de Roblox. Yo ya venía jugando hace mucho y estoy con Lucy. Di hola Lucy. Que no te está firmando la cara, está firmando la pantalla, tío. Di hola. Bueno, tiene vergüenza, pero igual. Chicos, así que se van a sorprender. Dime que yo no compro Roblox, yo no soy Roblox, yo Roblox cero. Entonces, van a verme a inventar hoy, se van a flipar. Miren chicos, tengo un unicornio, una abeja, una koala que me regaló Lucy. Di hola. Tienes vergüenza. Bueno, ahí ven todo lo que tengo. Y quiero conseguir cuatro gatos de nieve para hacer el gato neón. Y ya tengo un gato neón ahí, si vean. Bueno, chicos, vamos a sacar nuestro unicornio. Y vamos a ver misiones que tenemos. Y con perdón, el unicornio se llama Zeke. Yo le quería poner Zeke, la maga de Starling Teams. Pero no me dejaba un nombre muy largo. Le puse Mike y me lo borraban. Así que, bueno, tengo que lograr llegar a los mil seiscientos, por ahí, mil novecientos. Y voy a comprarme todo lo que me alcance de huevos de seiscientos. Me voy a teleportar a los huevos. Bueno, chicos, aquí tenemos todo. Miren. Me voy a comprar todo lo que me alcance. Y miren todo lo que puede tocar. Ahí lo ven. Veinte común. Treinta y cinco no común. Veintisiete raros. Y quince ultra raros. Y tres por ciento legendarios. Miren, y aquí es peor. Porque treinta común. Me bugeé. ¡Ah, me bugeé! ¡No, unicornio! Porque miren. ¿Ven? Treinta común. No, no, ya te puedes abusar todo. Dejen, si llegamos a los cincuenta likes, voy a abrir miles de estos. Bueno, chicos, ahí ponemos cuando esté el desafío. ¡Hola, gente! Aquí está mi hermanito. Y estoy empezando a hacer las cosas y lo tengo que decir rápido. Ahí nomás me dice, ahí nomás lo hago. Perdón por los fujos, que se están peleando por el celular de mi mamá. Y están peleando, haciendo la pelea. Así que yo aquí voy a intentar a lo mismo, porque es que si no es mucho plantar, lo voy a convertir en unicornio. Aquí está la Lucy. ¿Qué haces? Los locos, los unicornios. Ella lo quiere convertir en neón. Se bubió. Bueno, voy a poner cuando tenga setecientos. Bueno, chicos, aquí vamos a cobrar el cheque para los setecientos dieciocho. Y vamos a empezar a hacer más cosas. Este video va a durar un poquito, sería nueve, por ahí, minutos. Y ven, como ven, ya tengo setecientos dieciocho. Perdón, si me dan un poquito de trabajo. Es que puedo usar el celular y me falta poco. Estoy usando para mi PC. Bueno, como ven, ya tengo un poquito más. Tienes un otro gano para intercambiar. La gente seguía, es gente buena. Y, como se ve, la gente 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 se ve. Y, como se ve, la gente se ve, la gente se ve, la gente se ve. Y, como se ve, la gente se ve, la gente se ve, la gente se ve. Que bien. Y, bueno, a ver, me está vacilando esto, no, 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 no necesita nada. Bueno, la Lucy nos abandonó. Cuando abandonó todo solo. Entonces, bueno, ojalá que consigamos. Hoy voy a intentar llegar hasta 1500 o 1000 y algo. Y, dígame si quieren que suba la segunda parte intentando tener plata para comprarme huevos. En este video no me los voy a comprar los huevos. Si no, que en este video no me los voy a comprar los huevos. Y, bueno, no, 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 no. ¡Pues la cámara! ¡Ay! ¡Me jodí! No sé eso, no me estoy conmigo. ¡Ay! Esto no va a ser un momento. ¿Qué es eso? Bien, chicos. Eh... Espera. ¿Dónde está? Y me está grabando mal. Chicos, cuando llegue casi a los 800... Chicos, perdón. Es que el corte me fue... Y quiero hablar un poco de la sugerencia que tengo. Voy a dejar a dormir, mi único problema. Denle like si quieren más videos de Roblox. Como Asim. Denle like. Bueno, les estaré saludando el que más comentan. El que más comentan en los videos. Lo estaré saludando. Vamos a ver el progreso. Así es. Así es. Chau, 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 chau. No puedes hacer cualquier color. Es tipo de servicio. Hacker. ¿Qué hacker qué es? Y estoy consiguiendo un poquito de plata, un poco así. Chau, chau. 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 de esta silla creo que ya le hice el cambio y rechaza el maldito miren cuando soy invisible EPIC bueno chicos oh mira lo que tengo dice denle like bueno chicos denle like ese bailar aquí sigue creciendo el unicornio es muy pero muy difícil de que sube el desprende ha crecido completamente sube el desprende ahorita es muy rápido y no se lo maneja bien es que tengo la piel de gallina no se lo maneja bien no se lo maneja bien no se lo maneja bien Ojalá el cigarrillo en el campamento. 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 Ojalá el cigarrillo en el campamento.